Bueno Javier, te quiero comentar que mi experiencia contigo ha sido muy maravillosa, le doy gracias porque realmente tuve muchos años enferma, me visité varios médicos, me decían que era el nervio asiático y que no tenía cura, que me tenía que acostumbrar al dolor. Realmente me vieron fisiatra, médico, terapeuta, bueno ya estaba cansada, tuve más de tres años enferma y realmente desde que te conocí que comencé el primer nivel de Reiki, es más no había comenzado en el primer nivel fue cuando el inicio que, cuando pasan los videos para dar el curso, cuando hacen la invitación en ese momento yo comencé a hacerlo y me anoté en el curso porque comencé a ver la mejoría inmediatamente comencé a ver la mejoría y bueno ya hoy en día hago cosas que tenía años que no lo hacía como bailar, estar mucho tiempo sentada, parada, acostada y bueno ya gracias a Dios estoy bien y contenta y espero bueno ahora seguirte.